Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Tour de France 2021 al canal Segundo capítulo de este Criterium du Dauphiné Ayer con victoria inaugural de Fernando Gaviria Así que tenemos el maillot amarillo, tenemos el liderato Pero no con nuestro protagonista, que es un poco la intención inicial Aunque ya sabéis que esto sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba 182 kilómetros de media montaña por delante Con una cota de segunda y varias, hasta 5 de cuarta antes del final Acaba, parece en alto, en lo que podría ser un puerto, no sé, de tercera incluso Porque debe ser unos pocos kilómetros Así que, bueno, pues vamos a ver cómo planteamos esta segunda etapa de Dauphiné Vamos allá Cuenta atrás, vamos a comenzar y es interesante porque tenemos varias buenas formas en el equipo Está Fernando Gaviria con el estado de gracia después de su victoria en la etapa inaugural Pero es que también tenemos a Aukemolema a tope Y podría ser una gran etapa para Aukemolema esta Así que, pues no sé, podemos mandar por delante No sé si a Vingegar, por ejemplo A ver si puede meterse Y ahora, pues, pasamos a controlar a Aukemolema Mira, ahí se ha metido medianamente bien en la fuga A ver si se juntan ahí, perfecto A ver, déjame darle la orden de relevar Ponemos a elegir los ataques Vale, pues está aquí, contesta, Bauer, Tule, Cosnefrua Que se vuelve a meter en la fuga Varios repiten Luego hay un corte con Champussan Y yo creo que voy a controlar a Aukemolema Puede ser una buena etapa Estaba también pensando en controlar a Avanair Pero le ha tocado forma mala Así que quizás tengamos más opciones de, bueno, pues Pelear por la victoria con Aukemolema, quizás, ¿no? Con nuestro pequeño VR tenemos forma normal Hay varias buenas formas, ¿eh? También Amador está en forma excelente O sea que, lo que no creo es que pueda llegar Gaviria A intentar la victoria final No creo Pero bueno, dependiendo cómo se dé ese final A lo mejor lo manejo Vale, vamos a correr por aquí Estamos a 20 kilómetros del final He conseguido mantener aquí a Fernando Gaviria en el grupo Pero yo creo que evidentemente tiene que ser Bauer, que es un problema Él elegido para luchar por esta etapa Creo, ¿vale? Nos quedan por aquí geles que dará la gente Amador y compañía No sé guardarlo un poquitín Y lo que estoy Mira, se ha descolgado bastante gente Estoy por descolgar directamente al pequeño VR A ver si puedo Aunque aquí creo que no le puedo dar la orden Porque no se ha quedado todavía ningún compañero Lo único que sí le puedo poner un ritmo mierdero Puedo poner aquí al 50% Y si se queda, pues una pena Porque un poco es el objetivo también Que pierda tiempo ya desde estas etapas Cuanto más tiempo le metan Mucho mejor Vale Nos quedan 20 kilómetros por delante Tenemos que terminar de bajar esta sucesión de cotas de cuarta Y encarar una última Que en conjunto Aunque solo es un puerto de cuarta puntuable Yo creo que podría ser un tercera o segunda fácil A ver, son 17 Voy a poner a Amador está protegiendo A Molema, por ejemplo Esta curva Que me la como Ok, 17 No veo nada Bueno, hay gente que se ha salido por ahí por fuera de las vallas Eso está muy bien Nosotros cuando nos pegamos a las vallas Tenemos pie a tierra y tal Pero los rivales No sé si lo habéis visto Me ha parecido verlo por la izquierda Han atravesado la valla Sin frenar lo más mínimo Sin pie a tierra y sin caída Por favor, señores de la UCI Un poco de justicia Es pequeño VR que no se queda, eh Ni al 50% que es el mínimo Y a ver Porque no tenemos ningún compañero por detrás Tampoco A lo mejor ¿Sabéis lo que voy a hacer? Le voy a manejar un poquito Y me voy a quedar Le voy a frenar directamente Y ya está Y punto ¡Ay! Me ha dado un calambre Me ha dado un calambre Nos vamos a quedar aquí al inicio del puerto Vamos a perder tiempo Y ya está Nos descolgamos A ver ahora si puedo darle algún tipo de orden Espera al grupo de perseguidores Perfecto ¿Por qué no? Y ahora ya nos vamos con Nuestro molemo Vamos Voy a irle vigilando para Que pierda Todo el tiempo que pueda De momento Está perdiendo un minutillo Respecto a este grupo Ahora lo que puedo hacer Otra vez es darle Al ritmo mínimo Ya no podéis irse para atrás No sé por qué Aquí Rivo 50 Y si se queda Pues mejor Ahora después ya lo voy Vigilando ¿Eh? Todo esto Oye, oye Tenemos una fuga A un minuto Oye, oye, oye Oye Quedan 12 kilómetros Vamos a poner a la gente Aquí a tirar Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Que se me ha Claro, está pendiente De las otras cosas Y Vamos a ponerse aquí A 3 a trabajar El 100% Para bajar esa fuga A ver si podemos Porque Lo mismo Bueno, es más importante Que pierda tiempo El protagonista Que otra cosa Pero bueno Intentar luchar por todo Ahora mismo está perdiendo Ya un minutillo Y si no Pues a la Controlarle Le freno del todo Y ya está Luego después de la etapa Diremos a la prensa Que ha sufrido calambres Que bueno Pues que no estaba En buena forma Y que a lo mejor La preparación No ha sido la mejor Bueno Vamos a hacer un poco El derrotado De cara a las últimas etapas Vale, estamos bajando El tiempo A la fuga 45 segundos Nos sacan ya Estamos en este Último puerto Última cuota puntual De la jornada Amador Se ha ido por delante Está tirando 100% el tío Y se nos ha ido A ver Que tampoco No quiero que te despegues Quiero que trabajes Ahí está Geles para todos Geles para todos Vamos a manejar un poquito A este Y le vamos a frenar Freno seco ¡Uy! Lesión 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 ¿Qué ha pasado? Nos hemos quedado aquí Más tiempo con él Volvemos con Molema Venga Aquí podremos dar Orden de esperar A los siguientes ¿O no? No No me deja Bueno Estamos boicoteando La carrera De nuestro protagonista A ver si esta vez sirve Oye Y si no lo conseguimos Esta vez tampoco Pues bueno Como la general Tampoco nos la vamos a llevar Estamos renunciando A alguna etapa Pero bueno Como hemos ganado ya La primera con Gaviria Pues Vamos a puntuar también Para el equipo ¿No? Todo sea por tener Alguna posibilidad En esa Última Etapa de montaña Que yo creo que era La más asequible ¿No? Con el puerto de segunda Menos de 8 kilómetros Para el final Nuestro pequeño Gran VR Está perdiendo Más de 3 minutos Con la cabeza 3 minutos Con este pelotón De 61 corredores La verdad es que Se ha partido bastante La carrera Muchos V baja No eran rampas Muy duras Pero vamos Más que puertos De cuarta Yo diría que eran Puertos de tercera ¿No? La mayoría Y este final Ha acumulado De segunda Seguramente A ver Los compañeros Irán tirando 30 segundos Les vamos a cazar Yo creo Pero muy cerquita Del final Voy a darle Gera azul A Mólema Que no se lo ha tomado Automáticamente Porque le estamos Manejando El pobre Gaviria Que no va No va a llegar No va a llegar Metemos Para mantener Su Mayo Tamarillo Somos Claro Evidentemente Iba a decir Somos los únicos Que estamos tirando También está tirando Aquí Emirates Pero claro Tenemos nosotros Que defender el liderato Es normal Que el resto de equipos Pues tampoco Metara mucha gente Quedan 4 y medio Esto ya hay que Ayudar aquí A tirar con Mólema También Aquí está Navador Está Vingegaard Acabamos de neutralizarlos Perfecto Un ritmo para Vogue Mólema Pues bueno Orden me parece Ojo que ha atacado Ya con Fulsan Hay que salir a por él Hay que salir a por él Que este tío Va por la etapa Aquí a su rueda Perfecto Ahora Sobre todo Lo que nos interesa Es Recuperar Sprint Recuperar energía roja Todo lo que podamos De aquí al final Está Hamilton Está flaqueando Fernando Gaviria De hecho ya se ha quedado Hombre Podemos dejarle Alguno Amador Por ejemplo Ahí El pequeño VR Está perdiendo 4 minutos Lo cual me alegra Muchísimo Aquí no podemos darle Más órdenes Para que se quede Pero son 4 minutos En esta etapa Que son muy ricos Y nos quedan 2 y medio Aquí con Fulsan Tenemos a Hamilton A 10 Y es verdad que el grupo A 14 Se los tenemos bastante cerca Hay que darle algún relevito Aquí Sale Fulsan otra vez Debe de estar muerto En cuanto a Sprint Yo voy a intentar No Sprintar Para guardarme En Sprint Hasta el final A ver si podemos Kilómetro final Uh Casi me voy al otro lado Vale Este es el último kilómetro Aquí está Fulsan Que no debería tener Mucho Sprint Pero nunca se sabe Llegamos a las rampas Venga Que esto es el final Vamos Vamos Que podemos ganar Con Baukemolema Podemos mantener el liderato Con otro corredor Llegamos Nos hemos ido Victoria 2 de 2 Estamos otra vez En el podio Esta vez Con Baukemolema Vaya inicio De un fin Tenemos un gran equipo Y eso se nota Además que bueno La forma máxima De Baukemolema También evidentemente Ha influido Supongo que es líder ¿No? Porque le hemos metido Unos segunditos al grupo Y con la bonificación Pues tenemos al amarillo Con él Ahí está Y luego pues Verde No sé si lo mantiene Gaviria No será para Baukemolema No sé Gaviria lo mantiene Este probablemente Sea Cosnefroa El líder de la montaña Con ese mayot De flamenca Cosnefroa Y mayot blanco Que quizás Lo mismo es Pogacar O alguno de estos Ya porque en esta ronda Están los buenos Ah no Pues es Marge Al final Fulsan ha flaqueado En esos metros finales Sentado cuarto Molema Hirsi Geraint Fulsan Michael Matthews V Y luego Pogacar No sé si está Rolls Por aquí va Valverde Nuestro Carapaz Vigisimo Segundo Bueno bien Pues líderes Convoque Molema A 10 segunditos De Hirsi Por la bonificación Bueno el resto Todo es muy 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 cerquita No es lo que más nos importa Pero bueno Seguimos manteniendo Gaviria es líder Por puntos Con su forma hoy máxima Que no ha conseguido mantenerse Ah por cierto No me he dado cuenta En la general A cuánto está el pequeño VR A 540 Estupendo hombre Pues eso va a hacer que Que pueda irse En alguna etapa de montaña Incluso podemos intentarlo Si llegamos muy lejos En alguna otra Es hora que son más duras Pero bueno En la Tenemos tres La primera o la segunda La mejor yo creo que es la tercera La última Pero podemos intentarlo En alguna más Si estamos muy lejos En la general Si estamos liderando equipo Y en combatividad Aquí está Cosnefroa Y compañía Puntos Pues Molema 45 En el puesto 44 Tiene 34 Que ha ganado hoy No sé si serán Todos los del equipo Sí 34 puntos Para nuestro equipo Con una nueva victoria Seguimos líderes Esta vez con Molema Si os ha gustado el vídeo Machacad el botón Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien ¿Qué es lo que nos ha gustado? Gracias.